Creo que ella no me era sincera Creo que ella era tablelera Y me sacó de su cuarto tan deprisa Que me dejó en el pasillo sin camisa Moviendo la pelvis, llamando a room service En el heartbreak hotel de Elvis Esa maldita cosita bulímica Me clavó en el corazón las acrílicas Luego se para y se va de madrugada Sin besitos, sin bye bye, sin nada Abrió la nevera, llenó la bañera Niña, manos de tijera Y la música subita, suena y su blusa Tras tu cita, vuela, acelera, se frena y se va ¿Cómo se supone que te encuentre? Si no me dijiste ni tu nombre Será traerte con mi mente Soñar el número de tu móvil O tropezarte en algún lobby Ella no quiere que le cuentes tus problemas Ella no quiere que le leas tus poemas Ella prefiere herir a quien la hiere Ella prefiere destruir a quien la quiere Moviendo la pelvis Llamando a room service En el heartbreak hotel de Elvis Y la ropa quedaba arrugada en el piso Mientras ella hizo lo que quiso sobre mi sofá ¿Cómo se supone que te encuentre? Si no me dijiste ni tu nombre Será traerte con mi mente Soñar el número de tu móvil O tropezarte en algún lobby Como tu pasatiempo, tu hobby Tu juguete Me dijiste, vístete y vete Aprenda Cállese y respete Cállese y respete Cállese y respete Cagullo Más Cállese y respete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!